Hemos tenido suerte de encontrar esta cala. No creo que nuestros barcos hubiesen resistido mucho más en esa tormenta. Jefe de guerra, faltan la mitad de los barcos y el resto están muy dañados. Pues será mejor que nos asentemos. Puede que pasemos un tiempo en esta isla. Jefe de guerra, siento una magia extraña a nuestro alrededor. Ahí está la fuente de esa magia. Alguien nos observa. Soy vosotros. Vi vuestra llegada en una visión. En especial la tuya, vidente. ¿O es mi mente que me juega mal a pasada? Parece que este troll lleva demasiado tiempo en la isla. Somos de carne y hueso, anciano. Me llamo Dral. Soy Senjin, líder de los troll. Solíamos estar solos en esta isla, pero ya no es así. Tus amigos y tú debéis tener cuidado. Los humanos establecieron una avanzada en esta isla hace algún tiempo. ¿Humanos? Sí, nos acosan día y noche. Sus patrullas están por todas partes. No tardarán mucho en encontraros a vosotros. Bueno, primero hay que encontrarlos. No podemos arriesgarnos a que sus patrullas alerten a la avanzada de nuestra presencia. ¡Loktar, hermanos! ¡Adelante! Buena suerte, amigo. Tengo asuntos importantes de los que ocuparme, pero te veré pronto. ¡Los espíritus están inquietos! ¡Sí! ¡Por martillo maldito! ¡Listo para la acción! ¡Tabú! ¿Qué quieres? ¿Listo para la acción? Lo haré encantado. ¡Puedo hacerlo! ¡Listo para la acción! ¡Necesitamos más oro! ¡Eh, colega! Shen Jin me dijo que nos ayudaría a librarnos de los humanos. Esta fuente solía sanar a quien bebiese de ella, pero unos gases del subsuelo han corrompido las aguas. Shen Jin puede crear una poción purificadora con unos cuantos ingredientes. ¿Puede ayudar? ¡Mi vida por la horda! ¡Trabajo terminado! ¡Listo para la acción! ¡Necesitamos más oro! ¡Listo para la acción! ¡Ok, McKay! ¡Están atacando nuestra base! ¡Tabú! ¡Por el honor! ¡¿Qué quieres?! ¡Ok, McKay! ¡Mira por la horda! ¡Nos atacan! ¡No puedes cantar ir ahí! ¡Sí! ¿Eh? ¡Locktash! ¡Trabajo terminado! ¡Tabú! ¡Investigación conmigrida por la horda! ¡Eh! ¡Son los orcos que robaron los barcos del continente! ¡Enviad refuerzos! ¡Por el honor! ¡Por la horda! ¡Está asigido! ¡Un buen plan! ¡Por la horda! ¡E blinking es un sorteo! ¡Eso está hecho! ¡Trabajo terminado! ¡Por el honor! Hmm... ¡Tabú! ¡Sí! ¡Tabú! ¡Paro! ¡Bienvenido! ¡Necesitas algo! ¡Tabú! Hmm... ¡Por el honor! ¡Sí! ¡Por el honor! ¡Por favor! ¡Sí! ¡Sí! ¡Tabú! ¡Sí, jefe! ¿Qué quieres? ¿Sí? ¡Logregar Nogal! ¡Sí! ¡Vamos allá! ¡Mejora completada! ¡Están atacando nuestra base! ¡Fue el honor! ¡No hay manajeo que regal! ¡No hay manajeo que regal! ¡Un buen plan! ¡Los he hecho bien completada! ¿Qué quieres? ¡Mmm! ¿A quién quieres que pase? ¡Vamos allá! ¡Tabú! ¡Sí! ¡Soy el jefe de guerra! ¿Qué quieres? ¡Mmm! ¿Qué quieres? ¡Ok, Mckay! ¡Vamos allá! ¡Lo haré encantado! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Tabú! ¡Logregar Nogal! ¡Logregar Nogal! Ha llegado Investigación completada Soy el jefe de guerra Lo unirás Ha llegado Por el honor ¿Sí? Logregar, Nogal Vamos allá Sí Tabú Mi vida por la hora Soy el jefe de guerra Los espíritus están inquietos Adalir Trabajo terminado Los espíritus están inquietos Sí Investigación completada Sí Mi vida por la horda Soy el jefe de guerra Los espíritus están inquietos Por el honor Trabajo terminado Trabajo terminado ¡Nos atacan! ¡Vamos! Por el honor Soy el jefe de guerra Investigación completada Sí Sí Puedo hacerlo Tengo que hacer algo Sí Al cajo Los espíritus están inquietos Los espíritus están inquietos Ahora nuestros guerreros Podrán sanarse Dejad que os entregue algo Por vuestros esfuerzos Estos resguardos contienen magia sanadora Seguro que os resultan útiles Vamos Investigación completada Soy el jefe de guerra Necesitas algo ¿A dónde quieres que vaya? ¿Qué quieres? Sí Jefe Los espíritus están inquietos Sí Investigación completada Logregal Logal Tabú Sí Tabú Sí Tabú ¿Qué quieres? ¡Los atacan! Los espíritus están inquietos Por martillo Por martillo maldito Logregal Logregal Sí Al cajo Puedo hacerlo Al cajo Los espíritus están inquietos Investigación completada Por el honor Están atacando nuestra base Sí Sí ¡Los atacan! ¡Los atacan! Vamos Vuestra insolencia me sorprende Lo único que lograréis es la muerte Bestias ignorantes Por el honor Soy el jefe de guerra Sí Los espíritus están inquietos Logregal Nogal Sí Puedo hacerlo Tormenta, tierra y fuego Atended mi llamada Ok Lo haré encantado Soy el jefe de guerra Sí Jefe Por el honor Tabú ¿Qué quieres que haga? ¡Talingo! Los espíritus están inquietos Ahora mismo Sí Por el honor Trabajo terminado Sí Por el honor Soy el jefe de guerra Los espíritus están inquietos Listo para la acción Vamos 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 Soy el jefe de guerra Los espíritus están inquietos Los espíritus están inquietos Tabú Trabajo terminado Trabajo terminado Listo para la acción Nos ataca ¿Qué quieres? Logregal Nogal Guíame Listo para la acción Por el honor Trabajo terminado Trabajo terminado Trabajo terminado ¿A quién quieras que mate? ¿Sí? ¡Listos para cabalgar! Ok, ok ¡Vamos ya! ¡Tabú! ¡Logras a matar! ¡Trabajo terminado! ¿Necesitas algo? ¿Sí? ¿Qué quieres que haga? ¡Ve! ¡Va a la orden! ¡Tabú! ¡Los atacas! ¡Los caras! ¡Sí! ¡Trabajo terminado! ¡Por el honor! ¡Ha llegado tu hora! ¡Trabajo terminado! ¡Por martillo maldito! ¡Tabú! ¡Por el honor! ¿Qué quieres? ¡Lo haré encantado! ¡Nos atacan! ¿Cómo puedo ayudar? ¡Entendido! ¡Tabú! ¡Están atacando nuestra base! ¿Tengo que hacer algo? ¡Nos atacan! ¡Trabajo! ¡Po el honor! ¡Cutado! ¡Plato! ¡Po el honor! Si Tormenta, tierra y fuego Por el honor Atendé mi llamada Si Ahora mismo Por el honor Tabú Por el honor Tormenta, tierra y fuego Atendé mi llamada Por el honor Por marxito maldito Vuestros débiles ataques son inútiles ¿Por qué no os rendís? Por el honor Por el honor Nadie sobrevivirá Loclarás Los espíritus están inquietos Tabú Por el honor Tabú Soy el jefe de guerra Vamos ya Soy el jefe de guerra López 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 Tormenta, tierra y fuego Atendé mi llamada Atendé mi llamada I llamada 41 López Tók Otw Las ¡Soy el jefe de God! ¡Lixos para cabalgar! ¡Lixos para cabalgar! ¡No ha acabado! ¡Las criaturas marinas han venido a por nosotros! ¡Vuestra magia entrometida ya no interferirá en nuestros planes, terrestres! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!